Te aseguro que si dejas tu sabrosito like, llegarás a heroico como Pepito. ¿Qué esperas? Deja tu like. ¡Eso sí que es otra onda! ¡Espera! ¡A tu tepa! ¡Hasta la próxima! ¡Ese es el diablo, güey! ¡No mames! No tan rápido, gordito sensual. ¡Tic-Tac-Toe! ¡En tu cara! Así que escapar es tu especialidad, ¿no? ¡Alto ahí, loca! ¡No! ¡Guau! ¡Eso fue muy rápido, Scooby! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Miren, es Grillo Grin! ¡Hola! ¿Quieres pelea, monaguillo? ¡Ah, está bien! Esto será divertido. ¡Ahora se te chupó la bruja! ¡Debería saber que no puedes lanzarte sobre mí así! ¡Lo mataré en persona! ¡Ay! ¡Eso tuvo que doler! Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. ¿Qué esperas? Jugaré contigo. ¿Qué? ¿Estás retándome? ¡Tai Kwan Do! ¡Oh, mierda! ¡Toma eso, pulquiento! ¿Quieres pelear, Esmeralda? ¡Deja de decir tantas tonterías y pelea! ¡Pues aquí estoy! ¡Adelante! ¡No huyas de mí, cobarde! ¡Pelea, pelea! ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¡Alto, jovencita! ¡No irán a ningún lado! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Miren quién se dignó a regresar! ¡Muy bien! ¡Ahora sí acabaré contigo! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero, tío! ¡Ah! ¡Disfruta del sabor de la derrota, loser! ¡Ay, qué bueno! ¡Mister Bobo te ayúdala! Ese es un verdadero hombre Esto no se va a quedar así, ¿oíste? ¡No! ¡Ahora sí te pasaste! ¡Las manos en las rodillas y punta de cabeza! ¡Ahora! ¡Oblígame, perro! ¡Ah! ¡Qué divertido fue eso! Aunque por poco no lo logramos ¿Acaso quieres que acabe contigo tan rápido? ¡Ahora sí es tú! ¡¿Qué?! ¡Imposible! ¡¿Cómo fallé?! Los amigos son amigos para siempre y por siempre ¿Por qué es lo que un hombre hace? ¡Que se armen los pinches chingadazos! ¡Rayos! ¿Ya te diste cuenta que a Karoto se está poniendo mucho peor? Con honor hasta el final ¡Son muy fuertes! ¡Muy fuertes para derrotarlos! ¡Has llegado hasta aquí solo para ser eliminado! ¡Gusano insolente! ¿Crees que puedes huir de mí? ¡Apúntele bien! ¡Voy a matar a los dos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se está volviendo salvaje! ¡Hora de sacar la basura! ¿Alguien ordenó dos chicos muertos? No te preocupes, estarás bien ¡Oh! ¡Ahí viene! ¡Ahí te estoy esperando, Emo! ¡Charrizard, ataca! ¿Dónde están tus amigos? ¡Dilo ya! ¿Caíste? Haré todo lo posible para que lo pague ¡Cuando me vean venir, retírense! ¡Hay alguien aquí! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Estoy aquí para derrotarte! ¡No se atrevan a detenerme! Yo me encargo de esto ¡Ya llegué, Goku! ¡Resiste, amigo! Su lindo trasero lo salvé ¡Desde atrás! ¡Como el cobarde que soy! ¡Debilucho! Cueo de comer! ¡Cueo de comer! ¡Estoy aquí! ¡Esto, perfil! ¡Cueo de comer! ¡Tú, ¡querorra! ¡Gracias!